Estamos llegando a la 36, o sea, allá. El clase tranqui. Un accidente parece. Sí, me voy a coger por aquí para coger la 37, que es rico, que pasa por él. No, 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 no. No, 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 no que ella vivía con un altar y con ramos y cosas y por eso se casó con un viejito fue aquí un peluza pero calvo y una vez un es un lazo porque ya la sintiera de llevar un viejito así en el esqueleto y el viejito calvo era el ayudante de ella y el marido supuestamente ella iba a curar al viejito que le llevan y entonces para completar la cosa tenía que romper el coco en la cabeza pero el coco entero pero el casco no me vengo sin la caca y cada vez que ella hacía así no me vengo sin la caca lo acaba de matar le bota los ojos y cada vez que ella hacía así para romper el coco en la cabeza y darnos para afuera para botar sacarle el mal ese y cada vez que hacía así la gente y aah y aah y aah ay mi hijo no es para menos mira mira ya va ya va para abajo es que ya sé dónde me faltó No, 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 no.